Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa con la banda? ¿Todo bien? Bien ¿Todo tranquilo? Arribamos al circuito Veamos de que se trata La Rioja Porno, sacame de acá Porno, cerré cabr** Cerré cabr** ¿No es que? No, no podes tirar este pedo bol** Porno de m**** Y eso que lo entiendo M**** no es la m**** de acá bol** No, no lo tiene para el panca Escuchas Júlio ¿Verdad que te está esperando para tomar la Rioja? ¿Verdad que te está esperando para tomar la Rioja? No, pero ¿cómo se va a tirar este pedo bol** Para recibirte, Juan, la c*** de la pasada, salen de la HB, salen. Me viene un poco abajo, gordo, me viene un poco abajo. Quedate acá, quedate acá. No, porra, yo no viví en esta mierda. Si viviste en esta mierda toda la vida, la c*** de tu hermana. Te traje el buzo de felpa al gordo. Ah, y está, perdón, perdón, me pidió un llavero, me pidió un llavero de Miami, llaverito para el gordo Ariel, con 100 dólares, son los únicos que va a tener. 100 dólares que tengo en la billetera hace un año, estoy contento, ojalá que se vaya a 300 el dólar porque tengo 100 en la billetera. Ya tenés 200, el gordo tiene 200 dólares, si es la billetera más 100. No, esto es, mirá. Para Luis Herbeza, gordo. Esto no es j***, hermoso. Terrible, terrible. Cada vez que él se va a Miami, todo le pide zapatillas o celular, todo yo le doy un imán para ver la era. ¿Todo tranqui? El creador de las carátulas de felpa, 24 acá, Joaquín. Ahí está mandando novio, eh. A ver que vale. No, ¿sabés como lo voy a afajar, boludo, cuando llegue? A ver cómo le voy a afajar esa mierda de traidora. Jejejeje. ¡Ah! 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 Mejor de la categoría! ¡Ah! La pieza de Tandil, gordo. Esa es la auténtica pieza de Tandil, gordo. Dime, ayer, que no me entren las moscas. Listo, dale, me fijo eso. La importancia es que no entremos las moscas. Que no entren las moscas, a mí no me gustan las moscas. Estamos muertos ya, eh. Vuelvo con un pibe de La Rioja, eh. Haciendo Walking Dead, Walking Dead. Ya me perdí, eh. Ya me perdí en este circuito. No podemos más. ¿Por qué estás emocionado, Gordi? ¿Por qué gané? Sí, porque este ganó, boludo. Después sacan los caramelos a los nenes. No lloré, Gordo. Mirá. Ahí le puso el tema de Chapul, eh. No lloré, Gordo. Estoy llorando, me está matando. Mirá esto. Me puse a llorar, boludo. No, Pucu, vos querés que nos peleemos, ¿no? ¿Cómo me vas a apoyar la sangre, la carne, arriba de las cosas de la Ata, Cucu? Eso es un equipo, eso es un equipo. Vos estás loco. Vos estás loco. La carne. Vos estás loco. La carne. Pero, pero fijate si es... ¿Cómo me vas a apoyar? Aparte estos tipos tienen todo podrido acá adentro. ¿Pero qué es? ¿RH positivo o negativo la carne, boludo? Seguían esto. Esto no se sucede en el colegio, Gordo, afilar cuchillo. Esto es todo matadero. Todo matadero, Gordo. ¿Cuál de los dos está desafilando, Gordo? El de los dos. Ahora es esto. Y paré en los boxes. Le cortaron cables. Voy a acordar... ¿Qué le dijiste, Gordo? ¿Qué le dices, Gordo? Mirá. No, 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 boludo. No, 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 no. Qué sabe. Podés perder a el chorizo. Muchachos, qué sabe él. Estamos en la onda, loco, estamos en la onda. Esto es así. Ningún pedo te va a tirar con el... Él vivía en Matadero. Comía cualquier cosa. Juan Pablo comía cualquier cosa. Después cuando se van a comer a vivir al norte, allá en Cerracotti, bueno, todo eso, ¿qué hacen? Cerracotti. Empiezan... Cerracotta. Cerravita. Entonces, ¿qué hacen? Pechuguita grillada. Eso es lo único que les sale a decir. Pechuguita grillada. Y todo el cebo que se comían durante toda la vida, se olvidan. Es Suprema Maryland con Papas Nocet. Papas Nocet, Suprema Maryland. Con manana frita. Marilín, boludo, dejate joder. Comete un pedazo de grasa. Furema Maryland. No pensé, Juan, a mirar las cosas, ¿sí? Gordo, no fumés acá adentro, gordo, quita la comida. Dieron olor a cigarrillos. Aquí estamos aquí la par후� entren de la federación. ¡Los puntos en la tona! hace una fallita me parece que es de frio como está todo en 50 hace una falta de frio falla como la otra vez falla todo derrateo como la otra vez en el misterio se apagó recién, se tiró a apagar ahí estamos tirando la data, está para la mierda y la carburación se engorda, se engorda no lo pueden mafiar ahí lo está haciendo, lo está haciendo para mí también está con mal carburado si, está para la mierda y la zonca o no corrige la zona o está mandando la zona no pasa, vamos a esperar ahí, para ahí va mejor ahí lo que pasa es que el auto en lo de, en lo trabadito de segunda, tercera hace una pequeña falla, viste, no se acomoda la carburación ahí me dice que la sonda anda mal, viste que la carburación está mal pero el auto lo noté bien lo que pasa es que también falta, mi botudo, el fluido no pasa vuelta ahora cuando vienen, no tienen la moya 1025 milanías, Luz, Morro, Papu, Papu hay que pillar la cara de la cárcel es de la cuarta, ¿no? es de la cuarta la cara de la tercera no sé, no sé no sé, no sé 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 la corta más brita ay, ¿qué he hecho, boludo? uy, cómo rompe las pelotas la c*** de tu hermana este es bien porteño, ¿eh? este es porteño, madre por los dos igual él dice que está bien y vos me decís que no boludo, están muy al dente muy duro están, nada más no para que se enoje pero están muy duros, nada más entonces no están fríos están duros está en frío y duro frío y duro frío y duro déjenme la fuma a un cigarro por favor pasa ¿eh? por eso me lo compraste ¿por qué? en casa como no, ¿qué pasa esto? esto es terrible esto es todo para marcar la primera salida y la segunda eso es un huevo frito sí, sí, porque no no puede ser otra cosa tenía que ser un huevo a la plancha no puede ser otra cosa tenía que ser a la plancha gordo pero no no pudo la plancha no se dio gordo no le sacó a su leche se le pegó todo el último anoche y si estás harté que te pensás que estoy boludo de mi casa es una Essen es una Essen traída de Chicolevaquia todo el siglo Este muchacho acaba de hacer una locura Felpa Recién te vimos caer en parapente Una locura con tanta sensación Terrible, la verdad que bueno, ante todo muy buenas tardes Y nada, una adrenalina, todavía estoy emocionado No lo podés creer, viste Siete minutos de adrenalina Me subieron a la montaña, 45 minutos de una chata Y bueno, ayer estuvimos practicando Practicamos tres veces y me animé Dije no, no, me tiro, me tiro de una Y bueno, nada, recién acabo de aterrizar Así que imaginate, estaba pálido O sea, tenía que aterrizar, no sabía Había el viento, me cambiaba, pero bueno, nada La verdad que espectacular, se la recomiendo Porque es único el momento Salió Teti, último ganador Líder del campeonato, salió Gazman Ya lo hace, simple M Chapuré segundo, ya era Antonia tercero Pasó Carducci Nooo, nooo, para el de las parejas Ahí está Carducci, 1-17, 0-17 A la mierda eh, está muy difícil esto boludo Autos que estaban muy adelante quedaron atrás Ahora sí, bandera verde Pasarán por el arco riojano Sí No es como una p*** madre boludo Qué fácil igual Seguramente no voy a ser parte de la final Así que, nada, no voy a alargar la fileta.